Está, cuanto más, es piloto de automovilismo de velocidad de la asociación. Cuanto más, Catalán Magni. En Catalán Magni hay un muy famoso corredor llamado Julio. Sí, eso estoy pensando. ¿Es tu papá? Sí. Ah, sí, tan reconocido, tu papá. Muy reconocido, además. Además, después estuvo en la política tu papá. Sí. ¿Estuvo o está? No, estuvo. ¿Pero fue diputado o senador? Las dos. Las dos cosas. Y además fue un gran corredor de top race de turismo. Sí, así es. Muy bien, te felicito. Por tu papá y por vos, que estás en eso mismo, ¿no? Y vos también sos piloto. Así es. No político. No, no, no. Soy piloto, estoy corriendo en TSE actualmente. Corro con Manu, Manu Urcera. Y bueno, con Agustín Canapino, que estuvo hace un par de programas también. Mirá, ¿te anotaste? ¿Se te ocurrió? Mirá, miro siempre con mi novia y con mi suegra el programa. Pero es que sos casi un jurado invitado. No. Claro. Vengo a jugar y siempre dentro de todo le pego con las respuestas. Este, y bueno. Me quites mérito, no le pegás. Ya ves, ¿no? No. Me anotaron ellas y bueno, estoy acá y la estoy pasando bien. Bueno, qué bueno que viniste. Vos y todos los participantes. Es también Carola. Carola. Hay que definir. Guadalupe Emiliano.